Norma Araceli Coral Hernández, del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Hola, ¿qué tal? El día de hoy me gustaría empezar con lo siguiente. Me gustaría que por un momento pensaras en que a partir de hoy, de manera permanente y de manera constante, todos nosotros vamos a usar un mismo tipo de calzado y no solo un modelo, una sola talla. Descabellado, ¿cierto? Pues déjame decirte que esta es la realidad de miles de personas que de un momento a otro en su vida tienen que tomar esos tipos de calzados que no se ajustan a sus necesidades y tampoco a sus capacidades. Con esto me refiero a aquellas personas que sufren algún tipo de lesión medular y que el 90% de ellas se quedan remitidas al uso de una silla de ruedas manual. El informe internacional que genera la OMS menciona que este tipo de personas tienen una alta vulnerabilidad a subir lesiones secundarias aunada a la condición inicial. Eso quiere decir que sucede porque no se conocen las características de las condiciones de las extremidades funcionales residuales y para esto existe una gran cantidad de estudios y de investigaciones científicas que lo demuestran. Esto que vemos aquí realmente no tiene sentido, no es insignificante para lo que realmente ocurre en un cuerpo vivo que no siente. Nosotros en este estudio lo que quisimos hacer es brindarle una nueva oportunidad a esas personas y para eso decidimos estudiar a ocho grupos de usuarios y a través de un diseño de experimentos pudimos identificar al usuario más vulnerable, es decir, las personas que tienen una lesión cervical alta. ¿Por qué? Porque aparte de no sentir gran parte del cuerpo y no poder moverlas, representan algo elemental, la carencia de lo que es el agarre que es indispensable para llevar a cabo la propulsión. Pero no solo eso, los músculos indispensables para poder respirar están seriamente comprometidos. Nosotros tomamos el reto de agarrar a estos usuarios, ¿por qué? Porque si buscábamos soluciones para ellos era mucho más fácil escalarlos a grupos más fuertes. Bueno, en esta investigación a partir de estos datos los utilizamos para llevarlos a modelos matemáticos que nos permitieron generar modelos tridimensionales pensados para ser adaptados a silla de ruedas y posteriormente fabricamos este prototipo. Este prototipo lo pudimos llevar a otro país y junto con dos universidades logramos establecer un protocolo de validación, es decir, medimos el calzado genérico con el calzado hecho a la medida. Los resultados que pudimos obtener es que estas personas pudieron reducir su frecuencia cardíaca, un menor gasto energético, un menor número de repeticiones, pudieron tener movimientos articulares dentro de los rancos establecidos y sobre todo pues eso nos dio paso a tener dos solicitudes de patente, uno en México, otro en Colombia y pues esto es ciencia aplicada al servicio y al beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Gracias.